¡Hey! ¿Qué tal artistas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexTGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo hoy te enseñaré a crear un efecto geométrico en photoshop bien primero voy a abrir illustrator para hacer una figura geométrica entonces voy a crear un documento lo voy a dejar así este me sirve no tiene que ser una medida en específico y le voy a dar en crear bien una vez teniendo creado ya el documento en illustrator me vengo primero que todo en el menú ver y deshabilito esta opción que dice ajustar el pixel si tienes activado de pronto este de acá también la desactivas bien ahora me vengo acá selecciono la herramienta rectángulo con clic sostenido y despliego las opciones y elijo herramienta de polígono doy clic sobre el documento y aquí en lados voy a elegir 3 y aquí le voy a dar en ok y me va a generar un triángulo que lo voy a ampliar un poquito ahora lo que vengo a hacer es con alt sostenido y shift voy a duplicar con alt y shift me sirve para subirlo uniformemente en línea vertical sin correrme aquí le voy a dar rotar y luego voy a pegar en la punta voy a dar control y verificar que si esté bien tiene que estar para mí exacto bien ahora control y voy a seleccionar aquí le voy a dar fondo transparente selecciono ambos y en mi lugar lo tenía así activado esta opción de acá lo va a poner en esta primera alinear trazo al centro bien ahora lo que va a hacer es duplicar entonces elijo la herramienta rotar que la activo con la tecla r ratón roto con shift y alt y enero esta figura ahora lo que voy a hacer es voy a bajar esto con esta x que me está generando casi la mitad del triángulo lo voy a bajar más o menos como aquí en la mitad lo mismo voy a hacer con esta de acá abajo y ahora lo que voy a hacer es una especie como de rombo entonces voy a girar aquí y voy a duplicar con alt giro acá pego verifico que si esté todo en orden en línea con control y ahora control g para agrupar y lo voy a alinear aquí abajo bien voy a verificar con control y si quedó bien lo voy a bajar control g de nuevo y ahora voy a agrupar lo voy a ampliar un poquito y voy aquí al duro sor del trazo lo voy a dejar en 3 parece que está bien en 3 y el contorno lo voy a poner blanco le voy a dar control c voy a abrir photoshop bien ya estando en photoshop yo te voy a dejar dos imágenes en la descripción vamos a abrir la primera abrir esta de acá esta va a ser el fondo aquí le voy a dar ok y como ya tengo copiado el elemento que copié en illustrator voy a darle control v aquí le voy a dar objeto inteligente le voy a dar ok voy a acomodarlo ahora casi le voy a dar enter voy a cerrar me vengo y cierre el illustrator ya no lo requiero le voy a dar no borrar portapapeles bien una vez tiene esta figura voy a abrir la imagen que te voy a dejar en la descripción con control o abro la ventana abrir voy a abrir esta imagen de acá aquí le doy ok también yo lo que requiero es esta parte de acá entonces la tecla c voy a ampliar el documento le voy a enter voy a darle control j a esta voy a borrar esta parte de acá control d para deseleccionar y aquí doy control j para duplicar subo y voy a bajar esto un poquito por acá así puede ser y voy a activar máscara de capa me vengo la herramienta pincel teniendo seleccionado el negro voy a dar clic derecho y voy a elegir circular difuso y me vengo y pinto creo que lo puedo bajar un poco más por acá está bien lo que voy a hacer es pintarle la máscara porque por acá está bien y lo que voy a hacer es agrupar estas dos capas con control e selecciono con control a control c para copiar y me vengo al documento donde estamos trabajando y le doy control v lo amplio un poquito a fin de que no se me vaya a pixelar mucho tener cuidado con eso y le doy enter y esta la voy a bajar ahora lo que vengo a hacer es selecciono la capa de los triángulos y voy a seleccionar al azar voy a hacer este de acá con shift hago varias selecciones de triángulos no necesariamente tiene que ser uno por uno ya eso lo dejo a tu creatividad digamos que lo voy a dejar así seleccionar este último y ahora selecciono esta imagen y vengo y le añado una máscara y ahora tengo enmascarada la imagen bueno ahora lo que voy a hacer es voy a crear una capa nueva a fin de que este azul no se me vea tan contrastante con esta imagen que acabamos de hacer y voy a seleccionar o la herramienta cuenta gotas que la activo con la tecla I o me vengo acá a las herramientas voy a seleccionar esto puede ser por acá un color más o menos por acá y voy a hacer un degradado circular entonces ahí dijo la herramienta degradado me vengo acá que sea de color a transparente le voy a dar circular disminuir un poquitico y aquí voy a trazar el degradado entonces una vez teniendo esto me vengo aquí el modo de fusión y voy a elegir trama que tal se me ve multiplicar creo que tiene un tono más adecuado esto lo voy a bajar un poquitico aquí me vengo imagen ajustes, niveles ponerlo aquí por un tono más intenso vamos que por acá este objeto inteligente lo voy a disminuir un poquitico incluso si yo requiero por decir algo este triángulo de acá que se vea con nuestra imagen entonces lo que vengo a hacer es selecciono aquí me paro en la máscara que hice luego elijo aquí el color blanco y aquí ya teniendo seleccionada la máscara de capa entonces me vengo con alt suprimir dos veces para que me active el fondo de abajo como pueden ver aquí me está saliendo recortado dado que la imagen es vertical entonces voy a seleccionar de acá voy a hacer una especie de duplicado a esta capa voy a dar control j esto de acá lo voy a borrar aquí le voy a eliminar entonces vengo y arrastro acá aquí con alt le doy control t para transformar y luego me vengo acá y le doy voltear horizontal aquí le voy a dar enter lo voy a juntar un poquitico para que no se me vea tan feo aquí le voy a dar esta máscara también lo voy a pintar tengo seleccionado el negro y el pincel y lo pinto y se me fue un poquitico digamos que lo voy a dejar así porque nada más requiero esta parte de acá incluso lo va a correr un poco más para que se me vea mejor ahora voy a hacer voy a fusionar estos dos lo voy a acoplar con control de los acoplo y voy a subir esta máscara para acá arriba con clic sostenido esto ya lo puedo borrar y aquí ya tenemos nuestro efecto si yo quisiera aquí voy a poner aquí un poquitico más de opacidad si yo quisiera pronunciar el color de fondo lo que voy a hacer es control J y le voy a bajar un poquito la opacidad a fin de que se me vea mucho mejor bueno ahora lo que voy a hacer acá es elegir la herramienta varita mágica voy a activar este triángulo de acá me vengo a la máscara de capa selecciono el color blanco para pintar y con alt suprimir dos veces lo pinto de blanco incluso esto lo puedo desenfocar un poquito acá me vengo a menú filtro desenfocar desenfoque gaussiano y con esto ya tenemos nuestro efecto geométrico y así quieres obtener un resultado diferente ya es cuestión de tu creatividad muy bien artistas recuerda que puedes proponer los próximos tutoriales escribiéndolos en la caja de comentarios y si este tutorial te ha gustado no olvides darle like a este video suscribirte a mi canal compartir en donde con quien tú quieras nos vemos en el próximo tutorial chao y son